Conmemoración del Día del Medio Ambiente donde participaron preescolar, básica primaria, secundaria en la institución educativa de Fuerza Mental, Puerto Bogotá. Con los niños de básica primaria, se llamó la presentación que ellos desarrollaron haciendo alusión a todo lo que refiere con el medio ambiente desde el corregimiento de Puerto Bogotá, Guadalajara, Cundinamarca. Interesante que todo esto haya contado con el apoyo de la institución educativa y la comunidad de Guadalajara. La participación, siempre nuestra institución vinculada a estos magnos eventos en la cual me quiero apropender.